Y arriba los vecinos, a ver dónde están los vecinitos Que salgan los vecinitos ¡Vamos, vamos! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Dando la abueleta! ¡Arriba el abrazo! ¡Dando la abueleta! ¡La abueleta! ¡La abueleta! ¡Ahora ahí está! ¡Vamos! ¡Y arriba y afuerte Romero! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Arriba los vecinos! ¡Qué hermoso se encuentra mi vecino! ¡Qué hermoso se encuentra mi vecino! ¡El más papacito, muchacho del barrio! ¡El más papacito, muchacho del barrio! ¡Vamos! ¡Dónde está mi vecino, más churros! ¡Arriba, arriba! ¡No vamos a la equipa! ¡Ahí está la gente! ¡No vamos a la equipa de la ciudad blanca! ¡No vamos a San Martín de Panoa! ¡Vamos, Julio Sudacuro! ¡Solo! ¡Cuánto yo quisiera estar contigo! ¡Cuánto yo quisiera estar contigo! ¡Pero sin embargo! ¡Pero sin embargo! ¡Tú no te das cuenta! ¡Pero sin embargo! ¡Tú no te das cuenta! ¡Chimpa, chimpino! ¡Rubelcino Ramos! ¡Supa y viento! ¡Ahí está, Kene! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Danielito, caballos! ¡Vamos, Ferreíces, Saldinas! ¡Ahí está, Kenequita, su manchonco! ¡¿Y dónde serán Marías? ¡Vamos, Rosita! ¡Ahí, ahí, ahí! La María quiere, también Rosita La María quiere, también Rosita Todas mis amigas, le están coqueteando Todas mis amigas, le están coqueteando ¿Por qué son así, chicas? ¡Le están coqueteando! ¡Así! ¿Quién nos enseña? ¡Las mujeres nos enseña a hacer de todo eso! ¡Las culpables son las mujeres! ¡Eso no es cierto! ¡Purita verdad! ¡Ahora! ¡Dobamos a pasos! ¡La familia Quinta! ¡Ay, mi vecinito! ¡Yo te cuidaré! ¡De la esquina siempre te voy! ¡Dile! ¡En la mañanito! ¡Hora de salir! ¡En la nochecita! ¡Hora de volver! ¡A mi vecinito! ¡Yo te cuidaré! ¡De la esquina siempre te voy! ¡En la mañanito! ¡Hora de salir! ¡En la nochecita! ¡Hora de volver! 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 ¡Hora de volver!